Por una argucia legal se retrasa todo. Como acostumbran, hacer los partidos de la casta, en vez de ir al corazón de las cosas, utilizan cualquier tipo de, como insisto, argucia legal, no para impedir los procedimientos, sino para retrasarlos. De manera que la conciliación no será hoy, la conciliación será más adelante, ya que el abogado de Esperanza Aguirre ha preferido impugnar el acto hoy porque yo no podía acreditar suficientemente que soy Juan Carlos Monedero. Es decir, que los estatutos de Podemos no estaban presentes cuando en el acto inicial, cuando se plantea la demanda, se traslada al Partido Popular y ellos no hacen ningún tipo de delegación. Han esperado hoy para presentar que faltaba ese papel e invalidaba en el acto. De manera que esta actuación lo que hace es volver a empezar, volver a hacer gasto, volver a perder tiempo. Pero bueno, al Partido Popular le gustan este tipo de actuaciones para convertir los procesos políticos en procesos judiciales. A ver si la gente se cansa, pero la gente de Podemos no se cansa. ¿Veníais dispuestos a conciliar? Nosotros sí. Si Esperanza Aguirre hubiera asumido que se equivocó pretendiendo que tenemos la más mínima vinculación con ETA o que apoyamos a ETA. Y si Esperanza Aguirre hubiera asumido que se equivocó al afirmar que nos ha financiado ningún gobierno extranjero, nosotros hubiéramos conciliado. Pero en vez de ir a esa conciliación, han preferido, ya digo, convertirlo en un juego de argucias legales para retrasar todo el proceso. ¿Por qué habéis buscado a Esperanza Aguirre cuando han sido más medios? Esperanza Aguirre se significó de una manera muy clara a través de Twitter, a través de los medios, con la voluntad de intentar descalificar a Podemos. La irrupción de Podemos ha generado mucha ilusión en la ciudadanía y ha generado mucho miedo en los partidos que se creían impunes. Y por eso optaron por intentar acusar de cualquier tipo de barbaridad a Podemos. Y eso es lo que nos ha traído a los juzgados y es lo que nos va a seguir trayendo a los juzgados siempre y cuando los partidos de la casta o quien fuere siga acusándonos de cosas falsas.